Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de estas maravillas que estamos viendo en pantalla. Estoy con mi querida amiga Elizabeth Fonseca y vamos a hacer, ¿cómo se llaman? Coquedamas. Coquedamas. ¿Qué es esto? Es esta maravilla. Y lo mejor de todo es que todo es artificial. Sí, le va a durar para siempre. Le va a durar para siempre y encima lo puede hacer usted mismo, ¿verdad? Sí, para la Navidad, ¿no? Claro, así es, una muy buena opción. ¿Qué necesitamos, Elizabeth? Bueno, las coquedamas son una técnica japonesa, ¿no? Son una decoración japonesa que en realidad significa bola de musgo. Ok. Se usan mucho naturales, pero son muy difíciles de conservar. Por eso yo me iré a hacer las artificiales que las puedes tener siempre. Me encanta. Y lo mejor es que el material es súper económico. Ok. Si solo necesitamos una bolita de fumafón, puede ser el puente que quieras. En este caso yo traje una pequeña. Ok. Acá tenemos ya más grande y para darle el aspecto de tierra, que en realidad es tierra pero procesada. Ok. Primero le damos una mano de papel maché. Ok. Papel maché, bueno, la mezcla se hace con papel y goma, ¿no? Cocinada. Forramos toda la bola con papel maché. Ah, y se adhiere así nomás. Sí. Ok. Porque esto ya tiene goma. ¿Se puede ver o quieren que cambie esto de lado? Sí, se está viendo, ¿eh? ¿Ahí? Mira, la bola sin nada, solamente le pongo el papel maché. Como esto tiene un material que se llama, te digo, cloretol, goma y agua cocinado, entonces se va a adherir fácilmente. Una vez que está ya todo con papel maché, como está acá, va a quedar totalmente y le va a dar el aspecto así como de irregular, ¿no? Ok. Es un proceso con, se llama Rezaflex. Ah, ya. No solamente la tierra, pero son dos tipos de tierra. Ok. La tierra finita y la tierra de hojas. Ok. Tú compras los dos fundos y la tierra finita primero es de esta, que le pones mitad, mitad, tierra y Rezaflex. ¿Y se adhiere también? Mira, para que te des cuenta. No puedo creer, no he usado totalmente nada, ni goma, ni nada. Le vas a ir viendo así. Increíble. Todo. ¿Y qué más? ¿No tenían grudo, sí? No, no. ¿No tienen? Goma, goma tiene. Goma blanca. Ok. Goma blanca. Los chicos hacen sus deberes. Y Rezaflex, que es un producto que usan los pintores para las paredes. Ya. Lo pueden encontrar en cualquier ferretería. Perfecto. ¿Viste? Está bien adherido ahí. Ahora, para darle... ¿Se lo pueden secar? Sí, 24 horas. Ok. Ahora, después de esto, le damos... Esto, pues, se lleva su tiempo, pero como tú ves, son cosas bien económicas. Sí, y facilita. También la tierra la puede encontrar en los viveros, así, de esta forma. Ya. Que es la tierra, las hojas, las hojas, igual le pones. Ok. Ahí encima. Sí, se vaya adhiviendo. ¿Cuando se seque o antes de que se seque? Antes de que se seque. Ok, para que se pueda adherir. Así es. Y terminamos con el muslo artificial, que también lo hago yo. Ah, muslo artificial. Sí, todo es artificial, porque si no, se te pude. Ok, eso es importante. Que todo es artificial, porque si no, va a tener algún tipo de composición después al pasar de los días. Esto es el muslozado, digamos. Esto es un muslozado, que también lo hago yo y lo vendo ahí por finitas de mi taller. Perfecto. Y ahí ponemos la orquídea falsa, en este caso. Sí, entonces lo único que hace es ponerla aquí y nada, porque es muy brumofón, hace ahí el hueco. Exactamente. Poner la coquedama, le pones un palito de eso de brocheta, lo borras con flora tape. Ok. Lo pones también aquí. Para hacerlo más natural, se puede decir, ¿no? Como tú sabes, las orquídeas naturales tienen estos palitos. Por supuesto. Y las amarras con esto. Ah, qué siniestro. Estos cursos los estoy dando en mi casa todos los martes, en mi taller, por ejemplo. Me encanta, Elisa. A ver, yo quiero uno para mi casa. Ya le voy a poner. Ahí y después le pone la hoja, que también es artificial. Ah, ¿también? Mira. Pero parece. Ay, sí. Bueno, esto es en diferentes almacenes donde venden cosas para la casa, venden las hojas artificiales, venden las orquídeas artificiales. Así es. Las personas que tengan, las flores, así de. Las pueden llevar, si tienen una flor en su casa, una orquídea, la pueden llevar. Yo tengo en mi taller para la venta también. Bien, terminamos con un poquito más de tierra aquí, para tapar esto de aquí y ponerle así mismo el mulgo para que se vea. Bueno, y aquí no he traído las tijeras, pero obviamente pues aquí le cortamos. Muy bien, ahí está, terminado. Listo, ahí quedó. Así es. Aquí está también puesto en la base. Miren qué bonito, en el plato base. Y esto puede ir en una mesita. Estas las podemos poner así también, miren. Mira, o sea, cualquier flor que tú tengas, la ponen aquí. Claro. O una orquídea pequeña, miren. Mira, también en otros portes. O sea, cualquiera. Como centros de mesas se deberían ir. Para matrimonio también. Ajá. Es muy nuevo. Muy buena opción. Elisa, a ver dónde la encontramos. Bueno, mi taller está ahora, ya recién lo volví a abrir. Es en la ciudad de la Bellavista, Manzana 1, Vía 34. Sigo ahí desde hace 30 años. ¿Y el teléfono es el mismo? Sí, el mismo. 2-2-0-0-0-0-7 y el 0-9-8-60-79-671. Perfecto. Y hay cursos o si no, si es como yo, que no es Javi con las manos, la llama y le dice que le tenga una y la va a comprar. Pero mira, la hace de un ratito y te la llevo a tu casa. Sí, Lina, me encanta. La verdad es que es una linda opción, inclusive un bonito regalo, detallito para alguien especial. Aquí ya está lista para regalo. Me encanta, adivino. Chévere, chévere, chévere. Bueno, me voy con lavero, con lavero.